Tampoco creo que haya sido un presidente especialmente malo, eh, o sea, no. Que haya sido el mayor presidente de la historia de Estados Unidos, ni nada para eso. Pues eso es otro titular, porque hay mucha gente que piensa que es uno de los peores de la historia. No, yo creo que lo que pasa es que se ha polarizado mucho, o sea, tampoco. Bueno, y que está, y que parece demente. Se le ha pintado como eso, igual que se decía que George Boone, sí, joder, era tonto. ¿Cómo ves las elecciones en Estados Unidos para este 2024? ¿Va a llegar Trump a poder presentarse? ¿O a nivel político cómo crees que pueda afectar esto al mundo, en todas las piezas que hemos estado tocando a lo largo de la charla, el tema de las elecciones que están por venir? No tengo ni idea. Si eres claro, es que no lo sé. Pues a lo mejor puede que sí, que se presente, puede que no. Bueno, presentarse ya ha puesto el vídeo de campaña. Ya, bueno, sí, vale, sí, pero le dejen presentarse. Por lo visto en Maine ya le dejaron que no podía. A lo mejor en otros estados dicen, pues no te puedes presentar. Claro, a lo mejor llega un momento donde tantos estados dicen que no se puede presentar, que no le compensa. Es una incógnita total y absoluta. Y no hay caso de que se presentara. Tampoco está claro que vaya a ganar. Un año es una glaciación. Sobre todo en elecciones en Estados Unidos, donde tienes millones de euros, bueno, millones de dólares invertidos en campaña, que pueden cambiar la intención de voto. Ahora hay que ver qué pasa en las primarias republicanas, qué pasa con Trump, qué pasa con el resto de candidatos. Ni siquiera gana las primarias, incluso si pudiera presentarse. Tadesantis ahí, ¿no? Tadesantis. A Trump le pueden pasar todavía muchas cosas. Bueno, ellos dicen que no han aparecido, que no viajó a la isla. Lo último que le he leído es que no viajó a la isla y no sé qué. Pero su nombre está ahí. Vete tú a saber cuándo empiecen a leerlo. O sea, lo que te quiero decir es que pueden pasar un montón de cosas. No digo que vayan a pasar. O no digo que Trump haya estado en la isla de Epstein o haya hecho tal. Pero que puede pasar mucho. ¿Y cómo ves el gobierno actualmente de Biden? ¿El gobierno de Biden en política exterior estoy muy de acuerdo con ellos? En el resto, no. Y hombre, la verdad que estaba viendo antes unos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos, antes de Biden, cuando lo dejó Trump, y después de Biden. Y es que no hay nada que esté funcionando bien. Es desastroso. A ver, entiendo que muchos de los problemas que hay eran cosas que Biden arrastró de Trump, pero es verdad que ha asumido un montón de gastos públicos, ha hecho un montón de decisiones que no eran muy lógicas. Tampoco creo que haya sido un presidente especialmente malo, ¿eh? O sea, no. Creo que haya sido el mayor presidente de la historia de Estados Unidos, ni nada parece. Pues eso es otro titular, porque hay mucha gente que piensa que es uno de los peores de la historia. No, yo creo que lo que pasa es que se ha polarizado mucho. Bueno, y que parece demente. Es decir, es que está perdiendo el raciocinio muchas veces. Tú lo ves en comparecencias públicas y se pierde, se desorienta. Se le ha pintado como eso. Igual que se decía que George Bush, hijo, era tonto. Y se decía, joder, es que George Bush es un tonto, mira. Aquí encontraba una foto donde se le veía leyendo un libro del revés y cosas así. Y decía, a ver, pero este señor tiene no sé cuántos másteres y tal, ¿sabes? O sea, de tonto lo tenía un pel. Por favor. Por favor. Entonces a Biden ahora, pues hombre, interesa. Es una obra que dan muy bien los americanos cuando hacen campaña. Si yo me quiero meter contigo, tengo que crearme un estereotipo, una imagen estereotipa que haga de ti que pueda tener sentido. No puedo decir, tú eres malo. No es como, por ejemplo, aquí cuando los del PP se meten con Pedro Sánchez. Y es, Pedro Sánchez es malo por todo. Es tonto. Y además es mala persona. Y además es no sé qué. No, los americanos buscan cuál es el estereotipo que yo puedo usar contra ti. Y un bus va a ser un poco tonto. Venga, pongo. Arreglandar algún... Sí. Crearte una caricatura que sea realista. Entonces sí, ahí lo hacen muy bien. Pero, vamos, yo no creo que tampoco sea... Para tanto, tampoco... Ya te digo, tampoco creo que sea el mejor presidente de los Estados Unidos, ni tampoco el peor. Creo que es uno más. La política exterior, pues va muy en consonancia con lo que ha sido la política exterior del Partido Demócrata toda la vida. Y que yo estoy de acuerdo con ella, sobre todo por la cuenta que me trae, porque soy europeo y ahora mismo está pidiendo Ucrania. Probablemente un republicano tampoco haría grandes cambios en este sentido.